Bueno, Darlene, la pregunta es porque se habla de que si se va, se queda, etcétera, etcétera. ¿Te quedas en Oliver Ready? ¿Hasta cuándo es tu contrato? ¿Esto te quita el sueño? ¿Te hace pensar en otra cosa que no sea Oliver Ready? A ver, contar... Esa sonrisa te está delatando en algo, me parece. A ver, ¿qué dices, Darlene? Contale al país, al mundo de Oliver Ready. Bueno, propuesta hay. Gracias a Dios no me falta una propuesta. Creo que hay dos propuestas en la mesa de la oficina del club. Lamentablemente el presidente no contesta ninguna de esas ofertas. Y bueno, creo que Darlene Reyes se quedará ya estos cinco meses que faltan de mi contrato. Y nada, me quedaré, apoyaré 100% la decisión del presidente. Lamentablemente creo que es una falta de respeto de que no contesten la propuesta, que digan un sí o un no. Porque como uno futbolista que es, creo que la... ¿Cómo te digo? La prioridad, me imagino, es salir. La oportunidad de siempre... Sí, sí, siempre la oportunidad de siempre que aprovecharla. Y más cuando es un fútbol internacional fuera, de más nivel. Y creo que es una falta de respeto de eso. Pero bueno, Darlene Reyes se quedará aquí hasta el diciembre y siempre ha de lo mejor de mí por esta gran institución que me dio la oportunidad de estar aquí y ojalá salir con un título. ¿De dónde son las ofertas? Y si decís hasta diciembre, ¿significa que estamos viendo los últimos meses de Darlene Reyes en Olgo y Reddy en el fútbol nacional? Bueno, tengo dos ofertas, una de Turquía y una de Marruecos. Pero bueno, como te digo, mi sueño y mi meta es salir campeón con este club y ya a final de año salir al exterior en un nuevo equipo y en una nueva liga. Bueno, Darlene, recordar que ya habías tenido una salida del fútbol nacional cuando vestías la que viste de Santa Cruz. Vuelves a nuestro fútbol y ahora tienes esta opción. Pero esto te está incomodando. Noto eso que te incomoda, que no conteste tu presidente de estas ofertas. ¿Te deja cómodo en Olgo y Reddy? No, sí, 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 me incomodo un poco porque creo que ellos deberían contestar, aunque sea un sí o un no. Creo que eso sería bueno de su parte para que la oportunidad de ya al futuro no se den en vano porque hay equipos que se cansan de enviar propuestas y que la otra parte no conteste. Y creo que eso es una oportunidad para el jugador. Creo que yo no debería cerrar la puerta a ningún jugador. Darlene, ¿hasta cuándo es tu contrato en Olgo y Reddy? ¿Hasta fin de año? Sí, hasta fin de año. Solamente me quedan ya estos meses de contrato. Bueno, o sea que tienes todavía que pelear y estás con la posibilidad de ser campeón con Olgo y Reddy. Darlene, ¿de cuándo es tu cláusula de salida? Bueno, ah, mi cláusula de salida, bueno, es de 300 mil dólares, pero creo que ahora ningún equipo va a pagar eso porque como me faltan cinco meses de contrato, ya al final ellos mejor decidirán que se termine el contrato para poder salir libre. Y las ofertas que tenías, ¿no estaban tampoco pensando en cubrir la totalidad de tu cláusula? ¿Era para una negociación o por dónde iba? Bueno, pues lo que yo tengo enterado es que le ofrecieron una parte, entonces la estaban analizando y no la aceptaron. Y bueno, no era mucho, no era mucho. Creo que podían aumentar un poquito más, pero no quisieron porque, como te digo, solamente me faltan cinco meses de contrato. Ahora, importante también saber, ¿no se te ha acercado la dirigencia de Olgo y Reddy para buscar una renovación, para después por ahí tratar de lucrar un poquito con una posible salida tuya afuera? Hace algunos meses me dijeron que si no pensaba en renovar, yo le dije que todavía era muy rápido para pensar eso. Y bueno, ahora mismo, en estos meses ya no se me ha acercado. No sé qué pasará si me van a querer renovar de nuevo, pero como te estoy diciendo, mi meta es ya terminar estos seis meses y me libre a final de año. ¿Quieres, Darlin, por lo que estoy escuchando, quieres más irte que quedarte? Sí, la mentalidad mía es irme. Salí campeón, entregarle un título a esta gran institución que me dio la oportunidad. Y bueno, ya salí al exterior a una nueva liga, a un nuevo ambiente que creo que será satisfactorio para mí y para mi vida. No, claro. Pero yo antes de que termines el calendario, te digo, ¿no? Es decir, ¿quieres irte ya de Olgo Reddy? Eh, ahora mismo estoy pasando por un buen momento, creo que colectivamente y en lo personal. Y creo que ya mi decisión es como ya terminar estos seis meses. Ah, ok. Creo que podemos salir campeón y creo que salir campeón en la liga boliviana en mi segundo año aquí sería algo muy bueno para mí. Y si conseguís el objetivo, si conseguís el título, ya fuiste con Dorni Romero de los primeros dominicanos en estar en una Copa Libertadores. ¿No te imaginas también en una fase de grupos donde puedes compartir con River, con Boca, con Fluminense, con Palmeiras, con cualquiera que te pueda tocar en sorteo? ¿Ahí no cambia también por ahí la visión? Bueno, lo he estado pensando mucho eso porque es un torneo que muy pocos jugadores lo juegan y es un torneo muy especial para mí. Ya lo he jugado y creo que ahora jugar una fase de Libertadores sería algo muy genial para mí. Pero como te estoy diciendo, esperemos ya al final de año a ver qué pasa, pero mi mentalidad está en irme al final de año, Dios mediante. Bueno, Edarri, todavía para ser presiditón a Libertadores, falta calendario. Y habrá que preguntarle si se lo lleva Dorni también, ¿no? Porque van juntos. ¿Van casaditos? Real, si se van en combo también los dominicanos. Bueno, bueno, sí. Dorni también creo que tiene la mentalidad de salir al exterior a jugar. Hay equipos que nos quieren a los dos juntos, como bien que somos una buena dupla, que ya no conocemos de hace años. Entonces hay interés en varios equipos en contratarnos a los dos.